Hola chicos y chicas, niños y niños, señores y señoras, abuelos y abuelas. En resumen, hola. Estamos en un nuevo video. Este video es muy importante porque he planteado una teoría, otra teoría para el canal. Vamos con ella. En el bote está la Scorpius Reds. No te la creerás. No te la vas a creer. Esto es 100% real. No fake. Bueno, no está firmado, pero mi teoría es que creo que sí está allí. Cuando Eddie en la primera temporada les comparte torta, dice y todo lo que dice por los otros. Y se le ve en varias ocasiones en la primera temporada hay una foto de Dr. Wu y Eddie. Y también cuando el Dr. Wu se da cuenta que Bumpy es asimétrica. Y también en la tercera temporada, donde Eddie dice, rápidos, traigan el antídoto para el Dr. Wu, que yo me he podido fijar que sí es él. Y ya pues, él estaría trabajando con Homeskins, Dr. Wu y él, solo que ya no con él porque ya murió. Y ya pues, estos huevos que pueden ver ahí son de Scorpius Reds. Son de Scorpius Reds esos huevos que ven ahí. ¿Por qué? Te preguntarás. En uno de los capítulos de la primera temporada, Roxy mira estos radios. Y estos radios son cuando el Indominium Reds ataca en la primera película. Yo hice un video de cinco muertes más salvajes en Jurassic World Park. Y en una de ellas, al final, está esta. Ya pues, en ningún momento, en ninguna ocasión, nos mostraron a Dr. Henry Wu estando con ellos. Entonces, Dr. Wu, ahí, cuando dijo, salven a Wu, es lo de la tercera temporada, es donde está la Scorpius Reds. Cuando la Scorpius Reds ataca, salven a Wu. Y eso es lo que mira, esa grabación es lo que mira Sammy y Brooklyn en la tercera temporada. Eso es lo que nos dice en la tercera y muy esperada temporada, que yo considero que es la mejor temporada. Y Dr. Wu nunca, la verdad que nunca nos da, nos aparece ni en Jurassic World, ni en Jurassic World Computation, que Dr. Wu está con Scorpius. Está en ninguna de los dos. O sea que, la grabación que vieron Sammy y Brooklyn es cuando pasa esto, señores y señoras. Porque ahí dicen, salven a Wu. Y Wu nunca estuvo, nunca estuvo con el Scorpius. Nunca estuvo en riesgo de morir por el Scorpius. O sea que, está allí. Y, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Ya, tú Josué, ya me dijiste tal, 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 ya, ya, ya. Ahora, quiero saber, ¿qué tiene que ver todo esto con el barco? Pues, ya pues, ya te he contado que el Scorpius puede reproducirse sexualmente. O sea, no necesita un macho específicamente para poder reproducirse. Entonces, vamos, si hay más Scorpius, puede ser que una se haya estado alojando. O sea, sea, sea una cría, o sea, hay, o sea una Scorpius ya madura, se estaría escondiendo en el barco. Y muchos youtubers dicen, ay, se está escondido desde hace tiempo. No es necesariamente. Yo les pregunto, ¿ustedes saben que es desde hace tiempo? Ustedes lo saben, y si lo saben, hagan un video de eso. A ver que tengan pruebas. Pero, no es necesariamente que sea, que sea desde hace tiempo que se aloja. O sea, recientemente cuando nuestros campistas ya se están yendo de Isla Nublar. Y, entonces, la Scorpius, como es muy inteligente, como la Indoraptor, puede ser que esté viva. Y, ella es la que puede, porque a mí me pareció raro. La Indominus Red duró todo, toda una película completa. O sea, más de una película, porque en la película nos hacen un resumen de lo que pasó. Pero, en la vida real será como seis horas. Todo lo que sucedió con la Indominus fue todo bastante. Pero, ahora, con lo que pasa con la Scorpius Red, con la Indominus fue un montón. Pero, ahora, lo que pasa con la Scorpius Red, ya es que pasa poquito tiempo, ni mucho, güey. Ni mucho tiempo pasa. Y, ya como que ya se olvidó la Scorpius. No, yo creo que está viva. O sea, ¿ya se olvidaron del Scorpius? No, yo no creo que ya tan fácilmente ya se haya escapado del Scorpius. O sea, entonces, yo creo que hay más de dos Scorpius Reds. Y, que está en el bote donde nuestros campistas quieren escapar de Isla Nublar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita. Y, esto fue todo sobre Indominus. Gracias.